Arrancan los competidores de la cuarta competencia, la partida es bastante pareja, tiene problemas ahora el 12, queda en el último lugar, saltar rápidamente Joe Benjamin a tomar la punta, ataca Cole Bross, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo el esemper Yeeha, en el cuarto intenta movilizarse el número 3 Money, más afuera intenta meterse en la pelea el esemper Farnes Strong por la baranda, lo viene haciendo también el torrillo Grazer y se queda el 12, Joe Flynn en la última colocación, domina Joe Benjamin, ventaja de tres cuartos de cuerpo, sobre el 4 el esemper Cole Bross que está en el segundo lugar, en el tercero por la parte Stern intenta movilizarse el esemper Yeeha junto al número 6 el caballo Farnes Strong, en el quinto se viene quedando Money, en el sexto por la baranda continúa Grazer y Joe Flynn está en el último puesto, 24 a 4, el parcial para los primeros 400 metros, Joe Benjamin está adelante, Cole Bross lo persigue, está solamente a cabeza, se defiende Joe Benjamin en la punta, Cole Bross se trata de buscarlo en el tercero Yeeha, en el cuarto está el esemper Money, en el quinto intenta meterse en la pelea por fuera Farnes Strong, el último para Grazer y continúa el 2 Joe Flynn en el último lugar, 49 el parcial para la media milla, Cole Bross por la parte externa, Joe Benjamin por dentro, pelean cabeza a cabeza, pasó a la punta, Cole Bross trata de resistirse el caballo Joe Benjamin por la baranda, en el tercero aparece Yeeha, en el cuarto intenta movilizarse el 2 el caballo Joe Flynn junto al número 3 Money, más atrás aparece Farnes Strong y Grazer se ha quedado en la última colocación, domina el 4, Cole Bross ataca Yeeha por fuera, Joe Benjamin queda en el tercero por la baranda, cuando ingresan ya, a la recta final de Go Frimpar, domina Yeeha la prueba, Cole Bross no se rinde y sigue peleando junto a él, Yeeha por el centro, Cole Bross reacciona por la parte interna, Cole Bross con Panicchi, Yeeha con Edgar Salles, cabeza a cabeza, se defiende el 4 por la parte interna, pero Yeeha está desplazando y se viene a liquidar, ganó Yeeha número 5 segundo Cole Bross, tercero para Farnes Strong, cuarto para Money Y y y y y y y Gracias por ver el video.